Diario Independencia. Como ya es tradicional, le damos comienzo en nombre de ese adiós y la Santísima Virgen que nos mira desde el cerro, algunos los ven de ahí, para poder tener un buen desarrollo del encuentro. Siendo a mi reloj las 20.45 horas de hoy día 3 de marzo del 2018. Vamos a presentar la primera parte. Invitamos a Ema Madariaga Valladares y a Pedro Alarcón Valdés, que suban hasta este escenario. Dos jóvenes, Ema del taller de Casablanca, de la familia Madariaga, y Pedro del taller de Francisco Astorga. Lo que ellos van a hacer, Ema va a presentar tres décimas de diversas modalidades de la improvisación y de la poesía popular. Décimas encadenadas, décimas con ecos y una décima redoblada. No sé cuál va a ser primero, pero ya lo va a explicar en ambos en guitarrón chileno. Y Pedro va a cantar un verso a lo humano. ¿Ya? Así que, si están con ánimo, démosle comienzo con un fuerte aplauso a estos dos jóvenes, el nombre sea Dios, y comenzamos. Muchas gracias por esa buena recepción que ustedes nos entregan para que nos pasemos entretenidos. ¿Ya? Vemos gente joven, 15 años, la Ema, Pedro. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 27. 27 años. Juventud. ¿Tú, hermano? 27. Adelante nomás. Buenas noches. A ver. Se fue toda la gente. Buenas noches. Buenas noches. Eso. Primero que todo, decir unas palabras. Nosotros, yo al menos, soy aprendiz del canto. Anoche me presenté en este escenario también. Y agradezco mucho a don Pancho Astorga y a la familia que es de acá del rincón también por darnos la oportunidad, porque este escenario siempre le da la oportunidad a los cantores que somos jóvenes y que somos aprendices del canto. Y para mí es un honor estar acá arriba en este escenario y poder cantarles a ustedes. Voy a cantar tres décimas para mostrar tres maneras diferentes de hacer una décima. Voy a cantar una décima redoblada, voy a cantar una décima encadenada y voy a cantar una décima con eco. Así que Dios me ayude. Vamos allá. Voy a cantar una décima redoblada, voy a cantar una décima. Una garganta pequeña. Una pequeña garganta. Una garganta pequeña. Una pequeña garganta. Sueña la palabra y canta. Sueña la palabra y canta. Sueña la palabra y sueña. Sueña la palabra y sueña. Sembreada porque es risueña. Sueña la palabra y sueña. Sueña la palabra y sueña. Sueña la palabra y sueña la palabra y sueña. Yo sueñé mamá Mariaga Este encuentro en verdad es Es el más puro reflejo Este encuentro en verdades Es el más puro reflejo Reflejo del saber viejo Viejo y de la sencillez Sencillez que aquí esta vez Me esquiere con sus colores Colores de los cantores Cantores de tradición Tradición en el rincón El rincón de payadores En el rincón de payadores De los maestros maestros Soy aprendiz, aprendiz De los maestros maestros Soy aprendiz, aprendiz De la raíz, la raíz Y de lo nuestro, lo nuestro Y de lo nuestro, lo nuestro De los ancestros, ancestros Con su elocuencia, elocuencia El rincón, conciencia, ciencia Muestra virtud y virtud Con juventud, juventud Con experiencia, experiencia Con experiencia, experiencia Buenas noches a todos Buenas noches Como decía Emma, yo también soy aprendiz Yo soy aprendiz de don Francisco Astorga Un gran maestro Gracias a quien me metí en esto del canto A la poeta Y yo les voy a presentar a continuación Un verso hecho Un verso por el agua Y yo les voy a presentar a continuación En el principio del mundo Hasta de piedras brotaba Al hombre su sed saciaba Y hacia el huerto más fecundo ¡Ay, sí! En su lecho el moribundo A su frescura acudiera Perderla, perderla nunca quisiera Como licor tan genuino Tiene un origen divino El agua que Dios nos diera ¡Ay, sí! Bajando por la vertiente Tan pura y tan cristalina Tan pura y tan cristalina Como sutil bailarina Se desliza suavemente Como sutil bailarina Se desliza suavemente ¡Ay, sí! Hundiéndose locamente En sus napas escondidas Creyéndose consentidas Esperando en la cisterna Tan silenciosa y eterna Para fecundar Para fecundar la vida ¡Ay, sí! El agua sabe a misterio A secretos y placeres Necesita sus poderes Necesita sus poderes El frailé en su ministerio ¡Ay, sí! Las flores del cementerio Y la misa bendecida Al preparar la comida Y pa' forjar en la fragua El hombre precisa el agua Como sagrada Como sagrada de vida ¡Ay, sí! De la cuna a la taú Al principio como agüita Al final de agua bendita Al final de agua bendita Con los hombros a virtud ¡Ay, sí! La fuente de la salud El ser humano El ser humano Solviera La fuente de la salud El ser humano El ser humano Solviera Porque viene de la tierra Y a su frescura Y a su frescura Me meto Con amor y con respeto El hombre se la bebiera ¡Ay, sí! Ya me despido otra vez Bajando de este escenario Saludando a Belisario Y también a Parraguea ¡Ay, sí! Cantando con altive Para que el verso No deshaga Cantar con usted Me alaga Y un gran honor Se me otorga Porque yo vengo De astorga Y usted De lo Madariaga ¡Ay, sí! Eso es Fuerte el aplauso Para Pedro Alarcón Bardés Y Emma Madariaga Este lo voy a ocupar Aquí en esto Este lo voy a ocupar En esto Lo quitaron de aquí Lo voy a ocupar Aquí Espérame Estimadas y estimados Eso Quedó con ganas Aplaudir, ¿cierto? Bien, me parece Excelente Verso Verso por el agua Ahora Vamos a presentar Lo que es Una redondilla En décimas Invitamos Hasta el escenario A don Luis Carriño Miguel Ramírez Miriam Arancibia Juan Carlos Bustamante Y Arnoldo Madariaga López Quien les habla Así que Vamos allá Lo que vamos a hacer Va a ser Una décima Con un pie forzado Que ustedes nos van a entregar Para poder Hacer las cinco décimas Con una sola redondilla Bueno amigos Estamos aquí En el rincón San Francisco Montazal En el sector De la cordillera En el vigésimo Secto Encuentro Nacional De poetas Populares Y valladores Se acaban De presentar Y Lo que nosotros Tenemos que hacer Es hacerlo para ustedes Jóvenes de los talleres De Casablanca Y Codegua De forzado Para que Erijamos El mejor ¿Ya? Y también Que haga la pena Hacer cinco décimas Bueno ahora los Voy a Así que Pueden ir tirando Más De forzado Recordando a Santos Rubio ¿Quién más? Con tu pollera Que vuela Alguien más Con Santos Rubio Y Salvita Sí Es que Santos Rubio Tiene muy poca rima Sí Lo vamos a encontrar Con esa dificultad Por eso Estaba invirtiendo Esa Con Santos Rubio Y Salvita ¿Alguien más? ¿Alguien más? El verano Se está yendo El rincón está de fiesta El rincón está de fiesta Buena frase amigo Sí ¿Cuál le gusta? Aló Sí Yo acá Todo lo que ustedes digan Elijan nomás El rincón está de fiesta El rincón está de fiesta El rincón está de fiesta Sí Ya El rincón está de fiesta En cabeza En cabeza el guitarrón En cabeza el guitarrón La palabra necesita Con Santos Rubio Y Salvita Que se escucha en el rincón Que se escucha en el rincón El rincón está de fiesta Al trino del instrumento Y cantando los deberes Dignidad por las mujeres Dignidad por las mujeres Que entregamos sentimientos Campesinas Campesinas con talento El cielo se manifiesta Hoy mi corazón se apresta Pues me siento como niña Con Don Belisario Piña El rincón está de fiesta Si fuerte la voz levantó Si fuerte la voz levantó No es que quiera meter boche Pues resulta que esta noche Esta es la fiesta del canto Por eso es que mientras tanto Ningún payador se resta El guitarrón es la orquesta Que nos muestra sus colores Si cantan los payadores El rincón está de fiesta Al compás del guitarrón Al compás del guitarrón Saludo a cada presente Hermosa y bella gente Que nos presta su atención Les embarga la emoción Les embarga la emoción Porque esto es una noble fiesta Y aplaudir hoy se apresta Se lo dice este hermano Porque hoy está el curicano El rincón está de fiesta Pues la falla tiene brillo Pues la falla tiene brillo De verso traigo un diluvio Con Salvita y Santo Rubio Y también César Castillo Por ti cantan hoy los grillos La lativa es mi respuesta De esta región Que es la sexta Al toque del guitarrón Y de embarga la emoción El rincón está de fiesta Eso es Muchas gracias Muchas gracias Eso era lo que eran las redondillas en décimas Súper bien Ahora presentamos lo siguiente Un verso hecho del amigo y poeta popular Cantor Don Miguel Ramírez Así que suba al escenario nomás Don Miguel Con su guitarra Se instala por acá Y lo recibimos también Con un fuerte aplauso Para cantar lo que es Un verso hecho a lo humano Así que adelante nomás El público está con mucho ánimo De aplaudir Y de pasarlo muy bien esta noche 26º Encuentro de Payadores Encuentro Nacional de Poetas Populares y Payadores Aquí desde el rincón Gracias Se me mueve el piso Y no soy yo Un aplauso para el amigo del sonido Que nos ayuda todas las noches Bien maestro Me voy a sacar el sombrero Para contarles una historia En verso por supuesto Para que puedan apreciar En su real magnitud A quien tienen acá Para poder cantar este verso a lo humano Tengo que situarlo un poco en el contexto del verso Que es lo que quiero esplayar Que es lo que quiero explicar en el verso Resulta que yo Como ustedes